Hombre, ¿qué pasa familia? Aquí estamos. Mirad cómo estamos, ¿veis? Limpiando las cositas de la pesca. Y claro, como estoy haciendo unos aparejos y demás para el próximo día de pesca, pues he pensado que os iba a enseñar la forma en la que yo una o dos líneas, ¿vale? Es muy sencilla, muy rápida. Y ya está. Quería haber intentado aprender de otras porque nunca viene más. Pero mira, yo qué queréis que os digo. Con una, si me va bien, ¿para qué quiero hacer más? Con una tengo. Y ya está. Voy a apuntar aquí al móvil y os lo enseño. Bueno, vamos a ver. Cogemos. Aquí tenemos las dos puntas del hilo. Ahí está. ¿Vale? Ahí. Las cogemos. Y le hacemos un nudo simple. Ah, sí. Ya tenemos un nudo. ¿Vale? Esto es solo para sujetar. Ya está. Ya está. ¿Vale? Eso es, ¿eh? Bueno. Juntamos las dos. Hacemos el nudo. Hacemos un doble. Se queda un ojal por debajo, ¿vale? Mira. Me retiro más. Así. Más o menos que se quede en el medio, ¿vale? El nudo. Lo juntamos los dos. Conforme lo juntamos, se hace un lazo abajo. Sujetamos el lazo. Y ahora, de las dos líneas que quedan arriba, la que más cora nos dé, le damos vuelta sobre la otra. 5, 6, 7, las que queráis. ¿Vale? Y luego se quedará otro ojal arriba. Y luego, pues metemos el nudo que habíamos hecho antes con las dos puntas. Por ese ojal. Y pasamos el nudo y todo. ¿Veis? Y ya, cuando ya está todo pasado, tiramos de las puntas. Así. Listo. Y luego ya. Cortamos lo que sobra. Ahí. ¿Veis? Y listo. Bueno. Pues así es como junto... Junto yo las líneas. Y ya está. A mí me va bien. Ya os digo. Sabiendo una, por lo menos yo, ¿eh? Sabiendo una, yo para qué quiero aprender más. Al final me voy a hacer un lío. Y no voy a aprender nada. Y me voy a hacer un lío. Y ya está. Que yo me voy a hacer un lío. Y ya está. Que mi... Como yo digo. Mi inteligencia me da para echar un día. Que dura 24 horas. Al día siguiente, otras 24 horas. Así en voy justo. Ya está. Que un saludo. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Agradec... Gracias.